Bienvenidos aventureros de nuevo a Fire Emblem Three Houses. El soldado está cuestionando a su jefe. De hecho las dudas son comprensibles. ¡Ah! Bueno, Judith, ¿me está preparado? Ahora se va a tener que hacer un combate... No creo que sea tres bandas porque nos han pedido ayuda. Pero me imagino que será algo en plan... No permitas que Cloud y alguien más fallezca. No, esto no es nada. Nunca me ha gustado las barbas que se gasta el Claude. Tengo una palabra que es el lago. Tengo que ser una mujer que está haciendo un ataque en el combate en el destino de los soldados. ¿Claro que los chavos están en contra del pueblo? ¿Claro que estás en contra de los soldados? ¿Claro que estás en contra del pueblo? No, pero lo que se trata de que la gente se levanta en contra del pueblo, es que no me hagas que el enemigo de los soldados. ¿Una maniobra envolvente o es un movimiento de pinza? O igual es lo mismo con dos nombres diferentes. ¿Sabes cuando pausa el juego y nos ponemos aquí a debatir de asuntos militares y filosofía? Vale, aquí tenemos a Arundel. Los barcos me imagino que deben estar... Efectivamente. Ahí en la plataforma aislada. ¿Los barcos? Ah, que por aquí también hay. Cuidado. O sea, me van a atacar por la espalda. Hmm, vale. Derrota al comandante enemigo. Claude es derrotado. Vale, o sea que... Necesito enviar unos cuantos a por el comandante y al menos uno o dos rapiditos a proteger a Claude. A ver... Sí, oh, qué exigencias. A ver, lo primero es lo primero. También veo que tenemos por aquí a Judit. Magos, pesados, tal... Vale, por ahí veo un par de arqueros. Cuatro arqueros. Si no hubiese arqueros, directamente podría mover a Ingrid hasta este punto y arrasar. Bueno, pues voy a enviar al Zedder, como es más tevo que otra cosa. Bien. Qué lástima, pensaba que igual no salía crítico. Bien. Y se va a quedar aquí, para ir bloqueando a los que vienen por allá. Y se va a quedar aquí, para ir bloqueando a los que vienen por allá. ¿Quién me falta por mover? Ah, claro. Mercedes. Buah, doble crítico. Y ahora sí solo le he quitado 12. Si bueno, con la pedazo hacha que se gasta, no creo que haya mucho problema. No. Para ver. Vamos a intentar utilizar... Eso es lo que yo quería Lo que pasa es que no me ha salido Como esperaba Vale, hay que salvarla No pasa nada Mala elección Es que si lo colocamos bien es un monstruo ¿En serio? Quieres una unidad pesada Y el arco te quita 10 de... Ah, que también van llegando refuerzos Espero que no se acabe de suicidar Vale Si tuviera otro arqueo adicional No me preocuparía tanto A ver, que también tiene un sanador Perfecto A ver No sé, esos dos no se mueven Y tres puntos No sé, ya está Y me parece que casi desde aquí Ya podríamos incluso ayudar Vale A ver, que sigue El Excalibur no Me vendaba el backcuta Y vamos despejando la ciudad Bueno, pues ya que hay que bloquear Vamos a poner ahí al tanque Los arqueros No, creo que desde ahí no deberían llegarme Estos son pisados Perfiere que se encarguen Y también disparando por aquí Vamos a utilizar a Dimitri como apoyo para Dedue esta vez Estoy soltando los enfrentamientos Como os podéis imaginar ¿Me han envenenado? Sí Ahí, cura, cura Vamos a aligerar un poco la presión Para el próximo turno Ingrid ya la tengo aquí O sea que Cloud va a estar a salvo Podremos poner a Ash por aquí Para bloquear la entrada de refuerzos Estos hay que cargarse aunque sea uno Para que me dejen pasar Ahí Escudo Aurora Bueno, ahora que han perdido el volador Ya no me molestarán tanto Me falta por mover La mitad del grupo Me falta por mover A ver Hay que se cure para después del turno Y Mercedes Que me esté desprotegida Voy a curar a Kilda Es la primera línea de defensa de Cloud O sea Eso no sé si lo he dicho Porque he llegado a este punto O si me he cargado bastantes unidades Ni idea 40 Ya tengo otro el 40 Sigo diciendo que le falta un caballo A este hombre No al Haneman A Dimitri Si yo aparto a Deadwet De la puerta ¿Van a seguir entrando Otra vez? No sé si es en plan Dejarlo ahí Cerrar la puerta y seguir Veremos Bueno, aguantado tanto como quería Ahí quietecita Vale, tenemos ahí el refuerzo Tengo aquí A mis unidades voladoras Se van a actuar como segundo refuerzo Así que fantástico Si voy hasta aquí No, hasta ahí precisamente no llego Podré rematarlo Y con uno de plata Y con alguna técnica Bueno, pues vamos a hacerle simplemente algo de daño Lo de la rata Oh, lo has cabreado Tenías que decir lo de la rata Nada, acordaos de su historia El de robo Lástima porque quería eliminar Unos cuantos más para subir nivel Pero bueno Me hace gracia cuando el malo El malo dice Veo la luz Como diciendo Oh, me voy al cielo Has logrado proteger a Gilda Y Judith Pues claro Gracias gigante Ya, pero es que no tendría que haber dicho lo de la rata Se le ha cruzado un cable Si se le ha pegado un flechazo aquí No, no. Lo sé si lo piensas en su opinión de lo que sí tiene. Lo que quiere decirne que no ha sido un pensamiento en el camino. Aquello de verdad es así. Me gustaría que te hubiera enarle a más allá por lo que crees que ha llegado a llegar. Me parece que no puedo acercer con el dinero con lo que no hay que hacer. Siempre lo habló en el tiempo. eso de si no obtengo beneficio alguno tampoco termino de creérmelo especialmente después de haber hecho también su historia sabéis que también la tenéis en el canal habló el ex kamikaze porque las armas estas siempre parece que estén hechas de huesas de huesos y de vértebras y de tendones y van a absorber la alianza ostras eso es el que no me lo esperaba es que de hecho tengo la sensación que es en plan uy mira sabes qué te dejo mi responsabilidad y yo soy libre adiós y se larga chau Claude. ¡Hm! ¡Oh, tú! ¡Me olvidaste de una cosa tan importante! Lea, lea, se ha traído a Taito. Me parece que no lo haría, pero... ¿Qué es lo que está haciendo? Lea, lea. Claude. ¿Qué? ¡No hay ganas de ganas! No lo sé, pero... ¡Mamá! En ese momento, te pregunto a tu mano. ¿Y qué es? ¿Dimitri? ¿Quieres que te explico? ¿Qué tal? Es verdad que el grupo no lo sabe. Es verdad que el grupo no lo sabe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así es, no habíamos hablado todavía. He explicado a tu profesor, pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Lo que tal? Lo que tal? Lo que tal? Lo que tal? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Mi hijo de mi familia era un enemigo, así que me parece muy difícil Pero si hubiera sido en un país en un país, no hubiera nada más en el estado, ¿no? Bueno, me parece que no me piensan en mi familia, pero no me piensan. ¿A que ha perdido ni una niña que hubiera hecho un poco de pensamiento? Edergar... Hace tiempo que vivía en la Oatua, que estábamos hablando de varios años, pero... Bueno, es una persona que es una compañía... ¿No? ¿Oh? ¿Te creció lo que he pensado? ¡¿Que eres una mujer que me ha encontrado? ¡Ha! Ha! Ah... De acuerdo, por eso... ¿No es eso, Sylvan? No te voy a preguntar nada más sobre esto. Ah, por supuesto, pero... Esto también es una cosa importante, ¿Denka? Pero, por lo tanto, el皇帝 es un viejo amigo de ti, y... Salseo. ¿Puedo romperlo? ¿Puedo romperlo? ¿Puedo romperlo? Pero, si el mundo de su pensamiento es lo que me parece que es verdad, yo creo que es un futuro de su vida. Pero, no lo haré en su decisión. No es lo que me haces en el día de hoy. Pero... El presidente es un poco difícil. Si no, si no, si no, eso es lo que sea. ¿Vosotros creéis que puede haber un final para esta historia que sea darse la mano? Sí. Yo también... Yo lo veo un poco complicado. ¿No? ¡Escóndala! Ya está, mi amigo. ¿No? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Estamos en la presidencia? ¿Vamos a la presidencia? ¿Vamos a parar de la presidencia? ¿Vamos a parar de la presidencia? ¿No hay lugar de estar en la presidencia? Sí. ¿Vamos a guardar a la muerte? ¿Vamos a ganar tiempo? ¿Puede ser que quiera hacer un experimento de sangre? Algo así como sacar el poder Como tenga razón, se le ha ido muchísimo la olla Pero muchísimo Gracias por ver el video